Hola, hola a todos. Gracias por estar aquí. El día de hoy les tenemos el reto de los tacos. ¡Se nos hizo! ¡Por fin voy a comer taco! Yo estoy dispuesta a ganarle a Daniel el día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Él piensa que se come 10. ¿O cuánto? ¿Tú? 15. ¿15 tacos? Si gano yo, él va a limpiar toda la casa. Hacer lo que yo te diga, ¿eh? Una limpiada buena. Y si ganas tú, yo limpio la troca, mamá. ¿Por qué? No es gusto. ¿Qué tengo que hacer entonces? Lavar las tres trocas y la mancha. ¡Ay, no! No, la voy a la troca. ¿Por fuera, David? ¿Y por dentro? Pero es que estos tacos sí son tacotes. Porque yo he visto otros videos donde enseñan unos tacos. Son unas miniaturas asesinitas. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero estos sí están viendo. Vamos a empezar. Échenle porras a sus gano. Papi, gana, gana, papi, tú gana. ¿Y qué? ¿Daily? ¿Ya? Ya. ¿Qué? Basta aquí. Basta aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que se metió un taco en la bolsa. Oh, ¿sí? No es para ganar. No es para ganar. Porque iban a empatir y luego uno pegaron un hot dog y se lo metió en la bolsa. Sí, desempató. Le estás echando ráñase. Mami, ya no quiero. Estás en su hábitat natural. Estoy comiendo normal. Estás comiendo muy rápido. ¿Te preparaste mentalmente para esto? De verdad no estoy comiendo rápido. Están intoxicados mañana. Ya llevo 7. ¿Tú? Ya casi 5. No. Escúlpame las bolsas si quieres. No. 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 Este es tan bueno. ¡Gracias! 12 tacos Con facilidad Claramente vemos que ella ya tiene media hora masticando, eso no lo pasa Fue lo peor que pude hacer, hacer una rebolatura con la licuadora taco con soda No quería escupirlo Nomás quiero demostrarle una cosa a Daniel Que no me conoces ¿Puedes limpiar la comida mejor que yo? No Que no me conoces suficiente ¡Dame el cebozo! ¡Ay no! ¡No, no, no, no! A ver, no te rompes ¿Te dio cosa de verlo? ¿Qué tiene? Están bien cuajados ya y sin calentar te lo tienes que comer Si de verdad me quieres ganar, te voy a comer los dos así Uno, uno Y si yo me como uno, tú te comes el otro No, pues yo ya, si te cuento los dos ya me ganas Te vas a dejar ¡Oh! ¡Ya me acordé! ¿Cuál era el verdadero reto? Si yo gano, te tengo que pintar a ti No, eso no me acordé Sí, eso era, eso estaba en el otro video Dejen abajo en los comentarios si les gustaría que hiciera un reto Maquillando a Daniel No, ese no me gusta, mejor el de los tacos ¡No! 15 mil likes para que se deje pintar Con su barbote y todo Nomás que tú no te acuerdas Es que como que la edad No, pero las reglas las pusimos antes de empezar Un cut crease Lupe Sí, con mucho brillo ¿Cómo te los puedes? Si me los como te pinto Me como los dos y ya gano Ajá, a ver Y te pinto Y sin calentar y con todo y eso Y te pinto Ajá Y te pinto A ver Haceme pinky prover No, pues si te los comes yo puedo seguir comiendo Y a ver, necesito conectar Todas y ya no se puede comer así como estaban fríos Sí te molesta Pues ya no Pues ya no Naaaaaaa Soy Ome parezco Es que le doy la mordida y me lahtomo ya plan como ¿Quién fue el ganador? 13 tacos Tuvimos que cambiar de cámara porque la otra como que le dio asquito vernos comer tanto y se murió Déjenos en los comentarios cuántos tacos se han comido ustedes, cuántos son los más que se han comido, yo me había comido lo más, yo creo 4 o 5, cuántos si me habías comido 5 alguna vez no me acuerdo pero yo soy más como de 4 taquitos y y quedarte con hambre ay no, no puedo ni respirar siento la panza así, pero cuando te comes 4 ¿a poco no te quedas con hambre? entonces ¿cómo te puedes comer 2? en México nomás me comía 2 o 3 tacos porque están así verdad, pero me tomé ¿cuándo vas a lavar la troca? un día de esto ¿cómo que un día de esto? tenemos que grabarla lavando la troca y pagando su hotel muchas gracias por vernos no olviden regalarnos un like y unos alka seltzer un pañal o un pañal o una bolsa muchas gracias por vernos suscríbete si les haya gustado mucho este video si tienen más ideas de retos déjenlos en los comentarios no no si quieren que pinte a Daniel entonces se puede decir que ganaste no cuando se la va la troca ya no se me antoja no 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 no